Hola, un saludo a las personas que están viendo este video. Mi nombre es Bolívar Lucio, director editorial del IEN. Nos reunimos para presentar el noveno volumen del documento de política pública que está en nuestro repositorio digital mirada pública y en esta ocasión el tema son políticas públicas sobre el femicidio. Me acompañan Valesca Areja Díaz y el profesor O Chung Lee, ambas personas que han colaborado con excelentes artículos para este número y tendremos la oportunidad de escucharlo, desarrollar con algún detalle y más profundidad en qué consistió su artículo en particular y la colaboración para profundizar, para volver más tenso la discusión sobre este tan importante tema en un país como en el Ecuador y también en la región. De manera que sin otro preámbulo me gustaría dar la palabra a Valesca que nos ha escrito un artículo titulado el derecho a la preparación para hijas e hijos víctimas de femicidio. Adelante por favor, Valesca. Muchísimas gracias Bolívar, qué gusto estar aquí con Po, Chung también. Para mí sinceramente el conversar, el dar digamos un espacio al tema del femicidio es vital, no sólo porque estamos hablando de un tema que en la actualidad nos doloriza como cifras, sino porque es una realidad latente que desde hace desde hace muchísimo tiempo sucede. Es una pena que la sociedad ecuatoriana y en general en el mundo todavía tengamos que hablar de violencia contra las mujeres. Entonces, en ese sentido más bien agradecerles a ustedes por este espacio, agradecer a Mirada Pública en la entrega número 9 por haber tomado en cuenta este tema tan importante. Y bueno, primero que nada, también felicitar. Me gustó muchísimo el artículo de Po Chung Lee. Me encanta el título, ¿no? prevenir antes que la mitad. Creo que eso es lo que deberíamos hacer en el país, prevenir, invertir en prevención, invertir justamente en esas medidas que lo que evitarían es justamente que estemos aquí hablando de la muerte violenta de las mujeres. Con respecto ya específicamente al tema de mi artículo, quisiera también hacer una puntualización. No es que solamente las hijas y los hijos de víctimas de femicidio son titulares de las reparaciones. Yo creo que más bien me enfoqué en niños, niñas y adolescentes es justamente por la situación de vulnerabilidad que ellos por su condición de edad también se encuentran. Pero eso no quiere decir, y con mucho respeto a todas las madres, a las hermanas, a los padres, a los inclusive sobrinas, personas que han sido inclusive amigos y amigas de las víctimas, que ellos también tienen derecho a las reparaciones, sin duda. En este caso, por un ejercicio académico, me he centrado específicamente en hijos e hijas hablando de niños, niñas y adolescentes. En la introducción, bueno, hablamos y les invito obviamente a que ustedes puedan descargarse y visitar este repositorio en la entrega 9. La introducción simplemente es un sentir, yo creo que muy personal, es sentir que es mostrar o de alguna manera manifestar que hoy en día, y un poco parecida a la introducción que justamente Bolívar hizo de todo el repositorio, es pensar en esas víctimas que pasan su día a día viviendo violencia. Y si nosotros no somos una de esas personas, sin duda nos deberíamos solidarizar, sin duda deberíamos pensar que algo tenemos que hacer, que debemos levantar la voz. Entonces, en ese sentido, la introducción es más bien un poner sobre la mesa las cifras principales sobre el feminicidio. Actualmente hay más de 1.500 niños, niñas y adolescentes, hijos de víctimas de femicidio. La cifra sin duda se queda corta, porque sabemos muy bien que en este caso solo tenemos los datos de femicidio y no tenemos los datos de otras muertes violentas que inclusive pasaron antes del 2014. 2014, claro, es un marco antes y un después con la tipificación y eso es, digamos, la segunda parte del artículo, el marco legal de femicidio, hablando de que desde el año 2014 el Código Orgánico Integral Penal, en esa nueva versión del Código Penal que tuvimos en ese año, pues consideró el tema del femicidio. Y claro, es un gran avance, pero ahí vamos a la segunda parte de esa segunda sección, que es el pronunciamiento de los mecanismos de derechos humanos. Claro, uno puede salir como Ecuador, como Estado ecuatoriano, en un listado de, che, el femicidio está tipificado, el femicidio está en la legislación penal. Pero, ¿qué está pasando con ese tipo penal? ¿Está funcionando? ¿Ha sido evaluado? ¿Los jueces y juezas están persiguiendo el tipo penal? Y ahí es donde nos quedamos con muchas dudas desde los profesionales del derecho y desde, obviamente, el activismo en los temas de mujeres. El Comité de la CEDAW, ya en el año 2015, que ya fue hace algún tiempo, ya mencionó que felicita al Ecuador, sin duda, se congratula de que el Ecuador haya tipificado el femicidio, pero que parece que hay otras cosas que no están funcionando. Por ejemplo, la coordinación interés institucional. También el mismo Comité de la CEDAW en el año 2021, es más, teníamos que ser revisados en el año 2020, pero por el tema de pandemia nos revisaron en el año 2021, se volvió a pronunciar sobre los altos índices de femicidio en el país. Y lo mismo han hecho la Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, sus causas y consecuencias de Naciones Unidas, y así también otros mecanismos de derechos humanos. Inclusive tuvimos la visita del Relatora Especial de Justicia y Reparación, la semana pasada, el doctor Savioli, y él también, hay su mención, y él también se le ha entregado información sobre el tema de femicidio. Entonces esperamos también un pronunciamiento por esa parte. Más adelante hablamos justamente de la situación de niños, niñas y adolescentes. Y ahí les tengo que decir que lamentablemente no hay mucha información. Tenemos personas muy puntuales, expertas y activistas muy puntuales que se dan el tiempo de investigar sobre el tema de la situación de los niños, niñas y adolescentes. Las instituciones estatales no tienen los datos. Uno les pregunta cuántos son. Rara vez te dan una cifra. Si te dan una cifra siempre te dicen, bueno, pero quizás esta cifra no es tan exacta porque está X cosa. Pero, por ejemplo, Fundación Aldea ha hecho el esfuerzo de buscar y buscar a estos niños, niñas y adolescentes que finalmente el Estado ecuatoriano no tiene ningún registro de ellos. Cuando sucede un femicidio, llegan todas las entidades estatales que deberían estar presentes en una escena de un crimen, pero nadie se ocupa de los niños. Generalmente las familias o los amigos o, no sé, gente allegada, toma a esos niños y se los lleva, obviamente, porque la situación es sumamente negativa para ellos. Pero se los lleva y, ¿cómo sabemos quién se los lleva? ¿A cargo de quién quedan? ¿En qué situación? De los pocos que se conocen están en la absoluta precariedad. Niños, niñas y adolescentes que inclusive siendo hermanos son separados. Y al ser separados, esto también es una afectación directa a su vida, porque, sin duda, si su madre ha sido ya víctima de femicidio, pues ahora separarse de su hermano o de su hermana va a ser aún peor. Y, digamos, si es que el escenario es aún peor cuando el padre, el padrastro o la persona que era su figura paterna ha sido el responsable, pues se imaginarán esa macabra situación. No tenemos esos datos. Lo que sabemos es que la situación es compleja. Y la falta de reparación, finalmente. La falta de reparación es sumamente grave. Hice un análisis de una cantidad de sentencias, centenares de sentencias, en las que buscaba cuál era la reparación que daban jueces y juezas en estos casos. En la mayoría, no puedo decir todas, pero en la mayoría, los jueces y las juezas lo que determinaban era reparación integral de 2 mil dólares, en un caso donde la madre y el hijo bebé fueron víctimas. 2 mil dólares, en otros casos 600 mil dólares, pero el equivalente es la reparación integral a la indemnización, cuando sabemos que la reparación integral en nuestra legislación implica mucho más cosas. La rehabilitación, implica las garantías de la repetición inclusive, y una serie de medidas que deberían ya ser implementadas por el Estado. Actualmente existe este bono, el bono de ofandad. Pero el bono de ofandad ha llegado a muy poca gente, a muy pocos niños, niñas y adolescentes. Inclusive sabemos que en algunas ocasiones llegaba hasta el perpetrado. Los límites, los obstáculos, que si no tiene cuenta en el Gisbanco, que si es que la abuelita ya recibe el bono de pobreza, entonces ya no le dan el bono de ofandad. Actualizar la cédula. Actualizar la cédula, si no tiene la cédula no puede. O sea, una serie de requisitos que ya resultan sumamente gravosos para la víctima y que no hacen para nada fácil acceder. Entiendo que al día de hoy el Mies tiene un compromiso, y soy consciente de eso, de entregar a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes este bono de ofandad. Y bueno, las conclusiones y recomendaciones, justamente lo que hemos visto en toda esta entrega de la mirada pública es la necesidad de políticas públicas. Porque finalmente podemos tener leyes maravillosas, podemos tener pronunciamientos de mecanismos internacionales que nos dejan como una claridad sobre los estándares internacionales que debemos cumplir como Estado. Pero finalmente, si no hay una política pública, más una voluntad política y los recursos necesarios para implementarlo, pues vamos a seguir en las listas, lamentablemente. Bueno, agradezco mucho a Valesca su intervención, la claridad con la que se expresó y con la idea final también, que es verdad, no es tanto la ausencia de un reconocimiento del problema, que podría ser más profundo, o la ausencia de una legislación tanto interna como los convenios, o digamos los acuerdos que existen a nivel internacional. Es la ausencia de una normativa más específica y de políticas públicas que sostengan esta normativa. Podemos hacer preguntas más en detalles sobre este punto en particular, pero me gustaría darle la palabra a mi colega y buen amigo, O Chung Lee, que nos va a hablar no precisamente sobre el femicidio, sino cuáles son los mecanismos que podrían prevenirlo. Su título, su artículo se llama precisamente así. Prevenir antes que seguir lamentando políticas públicas para la inversión en prevención de la violencia contra la mujer, pero dejemos que sea el profesor el que nos cuente de qué se trata su artículo. Muchas gracias, Bolívar. Siempre me gusta compartir con Valesca. Realmente Valesca hizo un gran resumen de mi trabajo, pero yo lo que hago es la versión, a ver, póngale números y cómo se categoriza eso, ¿no? Básicamente la primera parte del artículo habla sobre si quiere ponerle cifras a esto y no son cifras exactas, pero son estimadas. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, la violencia de la mujer? Nos cuesta 2.400 millones. ¿Cómo descomponemos eso? Hay al menos tres o cuatro costos que consideramos. El costo de oportunidad, que es cuánto dejan de percibir las mujeres debido a ser víctimas de la violencia doméstica o hacia la mujer. Esos son 1.200 millones de ingresos que las mujeres pierden cuando son victimarias. El otro costo que puede llamarse indirecto o invisible son lo que dijo Valesca justamente sobre qué pasa con los niños, por ejemplo, que tienen que salir de esas situaciones. ¿Quién paga por la terapia? ¿Quién se encarga de ellos por el momento? Entonces, eso también tiene un costo más o menos de 500, 550 millones aproximados, que son costos invisibles e indirectos. Por ejemplo, el caso de que tienen que pagar por servicios hospitalarios para los niños también. ¿Quién paga eso? No paga el Estado. Y de ahí también hay esta idea de que un costo social o comunitario, que es todas las familias o los vecinos o los allegados de estas víctimas, también tienen que poner dinero justamente porque, por razones solidarias, se lo hace, por razones hasta de defensa a su vecino. Entonces, también vemos que el servicio al prójimo tiene un costo social que costaría a los parientes o a los amigos, los allegados de las víctimas. Y esto estamos aproximando que son otros 1.200 millones de dólares. Y finalmente, hablamos de unos 500 a 600 millones, que es lo que le cuesta al gobierno, que en la mayoría de casos se va al sistema judicial, que cuando es muy tarde ya tenemos a las víctimas, tenemos que ir a uno curarles, hacerles sobrellevar esta situación y después todo lo que cuesta el sistema judicial y el de salud para hacer esto. Y de ahí hay otros costos, igual este primero dijo, que no están considerados. ¿Qué pasa con los niños que no van a la escuela y luego nunca se reencertan a su educación? Estamos perdiendo la mayor inversión social en todo el sistema educativo. Entonces, existe también este costo tremendo de los costos invisibles e indirectos debido a la violencia contra la mujer. Entonces, puntualmente, te consticamos de eso y decimos, bueno, ¿y qué se puede hacer sobre esto? Entonces, vemos que hay al menos tres soluciones que no solo son miembros, son un despertar. Valézca ya las ha comentado. Una es, ¿por qué no cobrar el victimario? ¿Por qué la ley, si es que lo ve cuando ella va a la justicia y a la mitad, la mujer tiene que afrontar generalmente, afrontar todos los costos del individuo, sacar los hijos de la escuela, tener que esconderse, tener que pagar por los costos hospitalarios. Entonces, esto primero va a la mujer y ella es la que pierde el trabajo cuando hace eso. Entonces, creemos que una de estas es buscar maneras de cobrar al victimario, de que eventualmente, cárcel o no cárcel, usted también tiene una obligación financiera, monetaria, sobre sus actos, ¿no? Llevarle preso tal vez no cambie la situación, ¿no? Entonces, ese es un juego de políticas públicas que debe considerarse. La segunda tiene que ver con, y esto es un poco más creativo, sino ya hablar de lo que es incentivos tempritarios para empresas privadas que apoyan a la mujer cuando son víctimas de violencia doméstica o cuando sufren violencia. Porque hay que pensar que desde la empresa, la empresa tal vez quiera ganarse dos cosas. Una es esta fama, esta publicidad, de que apoyan básicamente la mano de obra, que es probablemente el capital social más importante de cualquier empresa. Y la otra es, aparte de la imagen, si a la vez le ayuda a su negocio, es también tener estos incentivos tributarios y el promover esto de que no se sienta mal. La empresa también está ahí para ayudarme en estos casos que usted sufre de violencia doméstica. Y ahí hay experiencias en México, especialmente más maquiladoras, por ejemplo, salir de estas experiencias porque, de alguna manera, quieren continuar con la productividad, pero saben que esta productividad depende mucho de la mano de obra importante de las mujeres. Y el tercero, que ya no he dicho de alguna vez, que es invertir y dedicar políticas públicas a la inversión de prevenibles. Porque todo lo que yo dije aquí, si usted mete más dinero a prevención, en teoría podría reducir estos costos, todos estos costos indirectos, invisibles, costos de oportunidad al 90%. Entonces, por eso es que, y eso es lo que menos hace el Estado. Si es que hablamos de ese presupuesto de 500, 600 millones, ni 6 millones va a prevención. Si nosotros estamos como viendo a víctimas que levantar, meterles al sistema de justicia, meterles a, en los peoros casos, a emergencia, en lo que es hospitales. Entonces, es terrible lo que sucede y es prevenible porque estas políticas, la inversión que puede ir a prevención, puede reducir todos estos costos invisibles, teóricamente hablamos, y en práctica también. Entonces, por eso es que hablamos de políticas, de hablar de prevención, sino de cuál es el origen, cómo se lo corrige, cuál es la verdadera reparación que se desea. Entonces, ahora está cubrido todo esto, pero yo le puse a los números. Pero creo que no estamos muy lejos de aportar a este terrible problema a la sociedad. Pues muchas gracias, Po. Les recuerdo a las personas que ven este video que los documentos de mirada pública pueden accederse y descargar sin ningún costo en nuestro repositorio. Pienso que nuestra producción nos puede ayudar a incluir el enlace para que puedan acceder. Este es el segundo documento que, como universidad, publicamos sobre este tema. El primero, y que también está disponible en la página editorial, es el Femicidio en Ecuador, un estudio interdisciplinario. Se presentó en diciembre pasado en la Feria de Quito y ya hemos superado las mil descargas. Es, creo que, lo dijo también Valesca, la única cifra aceptable del femicidio es cero, pero comprender que se está suscitando un debate, que ese debate existe porque hay una nueva conciencia sobre este problema, que esa conciencia existe gracias a iniciativas académicas o de la sociedad civil como la Fundación Aldea sobre la publicación que también se ha consultado para presentar ese documento de políticas públicas es claro. Yo quisiera solamente cerrar esta intervención, no sin antes agradecerles a mis colegas, puntualizando cuatro cosas y después también dándoles la oportunidad, si quieren redondear una idea o tal vez preguntarse nuevamente otra cosa. Es verdad, existe, lo había mencionado, existen las leyes, pero no la normativa específica. Entonces, lo que se sugiere a partir de estas intervenciones es que es preciso visibilizar el problema para crear una conciencia que genere otras ideas que permitan solucionar el problema. Pero, sobre todo, para enfocar una toma de decisiones, es decir, la más clara identificación del problema podría que esa decisión política hacia la política pública ocurra de manera más concreta. Esta tarde creo que tenía una audiencia en la Presidencia de la República a algunas madres, les deseo la mejor de las suertes, pero también la diversidad de circunstancias hace imprescindible que la política pública recoja la diversidad de esas necesidades hacia una solución. Es necesario también invertir en capacitación, es decir, estas soluciones no van a encontrarse o aparecer por sí mismas. Como dice Poe, las alternativas que nos dan podrían ser una salida. No tanto en la inversión, que no es suficiente, sino en el gasto que se podría evitar. Pero es preciso que las instituciones adecuadas, con las responsabilidades adecuadas, puedan tener una estructura de aplicación de política que pueda ser sostenible en el tiempo. También es preciso que esta capacitación, digamos, de, y es lo que se menciona, por ejemplo, en el artículo de Valeste, pero también que nos mandan de la línea de guerra y Nicoleta Marineri, invertir en capacitación para que policía, para que jueces y juezas, para que los fiscales puedan dimensionar ese evento criminal como un femicidio y se tomen las medidas adecuadas a ese hecho. También esta inversión rebasa, quiero decir, se transfiere, tiene que ver también con una sostenibilidad institucional. Porque, claro, no se trata solamente de detener la fiscalía, la policía, sino darse cuenta que esta transversalidad de género debe alcanzar a las instituciones rectoras de educación, de salud, de seguridad social, para que también en esas instancias pueda haber una retroalimentación, una transferencia de información que alimente las decisiones del juez, que guíe las acciones de la policía. Y, claro, desde la academia, desde el trabajo que nosotros podemos hacer aquí es recoger esa información y tratar de problematizar a través de otras fuentes. Se ha mencionado también la pertenencia, en este caso, de cómo se podría evaluar la capacitación a los jueces, como se ha mencionado también en otro artículo, cuáles serían esas variables que deberían tomarse en cuenta para reconocer que efectivamente los jueces y las juezas han recibido cierta información y están actuando en consecuencia. Y lo que se ha mencionado también, mis dos colegas han mencionado, sobre el seguimiento a los procesos de acompañamiento y reparación a familias, no solamente a los hijos, las hijas y adolescentes que están en situación de hermandad en relación de un feminicidio, sino a las familias que les acompañan. Ha tenido la oportunidad de conocer a personas que son familiares de mujeres víctimas de feminicidio y las circunstancias pueden ser diametralmente opuestas. Y no hay, digamos, un espectro específico en el que ocurre este tipo de crimen, pero lo que necesita una familia en la ruralidad de Manaví va a ser distinta a lo que necesita una familia de clase media alta en Cuenca. Hay ocho otros temas que no podríamos tratar por la, debe ser un video más corto, pero les doy nuevamente la palabra en el mismo orden a Valesky y luego Pop para que hagan una invitación a leer su documento y una puntualización final, si es que usan. O una pregunta también útil, si es que caso les interesa. Bueno, más que nada, yo me quisiera quedar con esta idea que tú das al final, que es, o sea, no todas las personas pueden ser evaluadas de la misma manera, ¿verdad? Y en este caso, una sobreviviente o unos sobrevivientes y de alguna manera hablar del tema de reparación integral, cada persona tiene una forma diferente de ver la reparación. Quizás para una madre y también he tenido la oportunidad, el privilegio, el honor de trabajar con familias de víctimas de femicidio y decir, para mí, la única manera de repararme es que esas personas vayan a la cárcel. Para otra madre, me ha dicho, no, yo lo que necesito es apoyo económico para sostener a mi nieto, a mi nieta. Yo, para mí, es que el Estado le pida disculpas. Para otra madre, que el Estado le pida disculpas es un insulto. Entonces, tiene que verse el caso concreto y eso se puede dar a través de la capacitación de jueces y juezas que tratan estos casos. Y sin olvidarnos que somos una nación pluricultural y que eso también tiene que tomarse en cuenta. Varios de los casos, las licencias que tuve la oportunidad de revisar, había personas quichas, había casos de Ashuar, había casos de diferentes lugares y de todos los territorios del país y no se hacía ninguna consideración a estos temas interseccionales. Entonces, ¿qué pasa si la mujer era lesbiana? ¿Qué pasa si la mujer era una persona con discapacidad? ¿Qué pasa si los hijos o hijas que quedan en la enfermedad son mayores de edad pero son personas con discapacidad y ya no tienen derecho a gobierno? Si eran padres o madres adultos mayores. Entonces, son una serie de puntualizaciones y que ahí, nuevamente, agradezco tu comentario de que hay legislación, existe el Código Organismo Integral Penal con los temas de femicidio y sus agravantes, pero no hay una legislación específica que ya vemos que hay mucha investigación, cada vez más, todavía es cueta, pero cada vez más sobre los temas de femicidio y de ahí que Mirada Pública hace un trabajo impresionante en tratar de visibilizar estos temas. Cuando, digamos, no tenemos esa legislación específica que aborde estos temas, que ya vemos que no solo es el caso más reciente, que no solo es el caso más mediático, sino que son más de 1.300 casos desde 2014 y que todos deberían verse con la puntualización del caso. Recuerdo siempre a Yardín y a Nicoleta cuando nombran a las mujeres, dicen María, Gaby, Angie, Niki, todas ellas tenían un nombre, tenían un apellido, tenían un sueño, tenían un derecho a tener sus vidas y a realizar sus vidas tal y como ellas soñaban y con sus hijos hijas, niños, niñas y adolescentes e hijos de toda edad. Pero en este caso ese sueño fue truncado y ahora es del Estado invirtiendo. Y ahí va mi pregunta más bien a Paul, es que yo veo que se hacen muchos análisis sobre lo que el Estado deja de percibir, o sea, lo que el Estado digamos no invierte, pero es difícil tomar conciencia de que en realidad la violencia cuesta y cuesta mucho y por ahí es que cuando los economistas en realidad se comprometen con estos temas y nos ayudan a visibilizar porque es un problema de patrones socioculturales, la violencia está normalizada, está naturalizada, en el Ecuador seis de, siete de, diez mujeres sufre violencia, entonces eso quiere decir que en las familias la violencia se calla, la violencia se acepta, la violencia de alguna manera eres cómplice de esa violencia, pero cuando tú le dices a la persona ¿sabes qué? de tu bolsillo te está costando X cantidad de plata que tú seas violento, por ejemplo, y ahí también ha habido estudios de la GIZ que entiendo que ven los costos del perpetrador también, que inclusive suele ser más caro que la víctima, que uno piensa al contrario, pero el perpetrador es más caro que la víctima en términos monetarios, entonces yo digo quizás en problemas sociales tratamos de no hablar mucho de dinero, pero en este caso hay que poner los signos de dólar donde hay que ponernos y esto nos está costando muy caro y si es que el Estado tal como Código invirtiera en prevención se ahorraría mucho dinero. Así es, Valesca. Creemos siempre el enfoque de la economía feminista pero también heterodoxa es tratar de asemejarse a la realidad. El problema también en la economía que vemos es que creen que es una ciencia es positivista lo trata de predecir, pero mucho de esto no es el motivo. Mucho de esto es cómo me gustaría que el mundo sea y ese es el reto y por eso es que tratamos de visibilizar Noruega, por ejemplo, ha tratado por ejemplo de tratar de visibilizar el trabajo en casa, las actividades económicas que aportan tremendamente a la inversión social pero no son reconocidas en el PIB porque en el estándar internacional dicen que no hay cómo comprar esto. Y por eso es que hay países que no mantienen esa tasa. Mantenerlas es un gran paso para decir mire, estos son los costos sociales que eventualmente también tienen costos económicos y los costos económicos tienen que ver con qué se pierde cuando se deja de ser los costos de oportunidad y por eso es muy, muy, muy válido y nosotros tratamos de buscar maneras de visibilizar lo que pensamos que es parte de esta justicia social. Cómo reducimos esto es mostrándoles cuánto les cuesta a todos un perpetrador, cuánto nos cuesta realmente reintegrar a la sociedad a todas las víctimas, no solo a la que sufre sino a todos los allegados y que también la comunidad sufre porque de alguna manera socialmente somos solidarios y cuando vemos estos actos de violencia mucha gente que también ayuda y esto también le cuesta a la sociedad no necesariamente al gobierno. entonces otra vez se suman estos costos de oportunidad para los que viven y por eso es difícil y lo bueno es que al menos desde los 80 ya existen estas concepciones entonces poco a poco se está acumulando nuestro país no lo tiene porque no sé si lo vean relevante y esa es también otra verdad que se podría hacer hasta proyectos de investigación con fondos para comenzar a crear estos indicadores y estos costos para visibilizar y decir mire tómalo en serio porque no solo de estos 500 millones que a usted le cuesta solo en estos temas en el sistema judicial sino que alrededor de eso tienen todas estas reparaciones y que nos cuestan a todo no solo al gobierno el gobierno en una pequeña parte de nuestros cálculos será el 25% el resto es las víctimas directas y los que nos ayudan y eso es lo difícil yo también tenía la pregunta para Valencia de que sabemos que hay mucha legislación en Ecuador parece que lo que se llega son leyes pero ¿cuál es el reto operativo? porque en mi experiencia yo trabajé como traductor de inglés de español cuando estudié en Estados Unidos en una clínica de violencia doméstica y la manera como operaba porque además lo importante operar porque leyes sí hay es que si ven una víctima ya violenta que sufrió violencia en el hospital operativamente ya le mandan a esta clínica y dicen todo es gratis si no tenemos estudiantes en la Universidad de la Academia que les va a ayudar en el caso y es supervisado por un profesor que tiene la licencia para practicar leyes y hemos visto hasta buenos casos de que en cierto caso es diferente lo que sí quería esta víctima en cambio era que en los papeles pueda ser legalmente reconocible en el país y pueda continuar con su vida entonces cuáles son esos retos operativos que lo vemos una cosa es ya yo puedo dar de ceremoniar la ley pero eso no va a cambiar de nudo lo más importante es tengo un lugar donde puedes quedar por ahí si te pasa te vamos a curar tenemos todos estos instrumentos legales que vamos a hacer por ti tú no te preocupes por ejemplo esto de que no se acerquen a las víctimas a 150 metros ya no deben de la policía reparación ya se va a venir si es que es posible aprovechar leyes migratorias en el caso de Estados Unidos o sea entonces ¿cuáles ves tú en tu experiencia que son estos problemas retos operativos de realmente salvar a la gente? ahí entonces tendría yo que vivar con vacíos legales porque si existen digamos de alguna manera temas que no han sido abordados y ahí hay una ley actualmente un proyecto de ley en realidad que está siendo tratado actualmente en la Comisión de Garantías Constitucionales Derechos Colectivos en la Asamblea Nacional que justamente trata de llenar estos vacíos por ejemplo el tema de la contención la contención no es justamente algo que el Estado simplemente da es la sociedad civil a la sociedad civil le cuesta la contención la sociedad civil es la que apoya es la que ayuda a conseguir perdón la destrucción a taúdes es la que ayuda a conseguir dinero para las víctimas es la que ayuda a conseguir reconstrucciones sociales cuando las víctimas han sido digamos atacadas en su rostro eso es lo que hace la sociedad civil con digamos una gestión propia porque esa falta de operativización que hay al interior del Estado es lo que nos preocupa justamente a las organizaciones de sociedad civil que trabajamos los temas de mujeres y feministas porque y voy a poner un ejemplo muy práctico el otro día yo hablé sobre el tema de un bono con un funcionario de un ministerio y me dijeron sí pero no tenemos carro para ir a ver a la a la víctima y les digo pero bueno esta persona ya no ha accedido al bono de orfandad este niño de 11 años que en su momento tuvo 8 años cuando falleció su madre pero tienen que ya darles sí sí señorita estamos estamos avanzando esto el otro el único problema es que no tenemos automóvil para dirigirnos allá porque tenemos que hacer una visita digamos de rigor en donde recojamos todos los datos donde veamos las condiciones donde está bien pero la dirección que usted me está dando es muy lejos y no tenemos carro para ir o sea claro imaginamos ustedes que yo me quise desmayar con esa con esa ese comentario que me hicieron y me di cuenta que justamente el estado factoriano está invirtiendo de manera errónea que está invirtiendo las cosas que no hay que invertir y que no es falta de recursos como muchas veces nos dicen en el territorio van gente a pedir el bono y dicen no es que aquí plata para nada no tenemos dinero ustedes saben la recesión económica estamos en crisis y ta 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 cuando las autoridades nos dicen no dinero si hay un monto establecido para los bonos solo que tienen que cumplir tantos requisitos y ni siquiera las cifras claro en la televisión yo escucho una vez que son 150 dólares cuando yo investigaba para mi tesis de maestría me decían que eran 70 una compañera que también trabaja en términos de apoyo a víctimas de femicidio me dijo que le dieron 50 entonces también es como un poco raro no hay claridad yo creo que por un lado es la transparencia que el estado se transparente y que donde haya fallas se puede arreglar o sea tenemos la capacidad la sociedad civil puede apoyar la academia puede apoyar y por eso es que me gustaba mucho que Bolívar decía aquí es un trabajo no condenado nadie lo puede hacer solo ni solo entonces creo que eso es muy importante saber que hay vacíos que esos vacíos ojalá se puedan llenar con temas legales para que de alguna manera sean vinculantes y obligatorios y no se escuden en que no no existe la legislación que exista pero que también más y más actores y actrices nos podamos jugar inclusive la empresa privada entiendo que también la cooperación alemana hace un buen trabajo con esta empresa sello empresa segura me parece en unos cursos para que las empresas también se comprometan con los temas de violencia entonces sí no primero que nada desde nosotros mismos no no socapar no aceptar de ninguna manera los temas de violencia para que esos temas de violencia ojalá nunca lleguen a ser un feminicidio y que recordemos que no solo se ataca a una mujer no sé de 35 años 40, 50 sino que se ataca desde niñas de dos meses hasta señoras adultas mayores de toda etnia de toda la condición migratoria con discapacidad entonces que la reparación tiene que ser vista desde esa manera integral cultural e interseccional muchas gracias por venir a Valesca y a Po por habernos acompañado esta tarde con sus exposiciones también a las personas que ven esto muchas gracias por vernos y hasta pronto a Valesca a Valesca a Valesca a Valesca